Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse, ni guardar rancor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Tener amor Tener amor, look me in the eyes again I need to feel your hands upon my face Words can be like knives They can cut you open And in the silence around you I need to feel your hands upon my face